En sesión extraordinaria del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral reportó la instalación de 34.092 casillas, lo que representó el 99.99% de las 34.094 aprobadas por los consejos distritales de seis entidades federativas. De acuerdo con el sistema de información de la jornada electoral, el número de casillas abiertas es parte del corte de las 18 horas con 19 minutos en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Las dos casillas que no habían sido reportadas se encuentran en Nayarit, debido a que son zonas donde las vías de comunicación fueron inestables este domingo para poder recaudar la información al respecto. Luego del cierre de casillas de la jornada electoral, el INE puntualizó que el 90.42% de estas contó con cuatro funcionarios y en 98.3% hubo representación de más de tres partidos políticos. Además, puntualizó que en 10.2% de las casillas se contó con la presencia de observadores electorales y se registraron un total de 803 incidentes. El INE detalló que los incidentes reportados se deben principalmente a propaganda partidaria en el interior o exterior de casilla, ausencia prolongada de un funcionario y suspensión temporal de la votación. También se presentaron inconveniencias por el cambio de lugar de la casilla con causa justificada y que algún elector sufragaba sin aparecer en la lista nominal. Notimex.